Desde que tú llegaste Ya no existen las tristezas Porque tú las borraste Con tu amor, con tu pureza Y los tristes recuerdos Me has hecho olvidar Y si me ves llorar Es de alegría Te nombro en mis palabras Y siento que tú eres mía Y siento que me quieres Siento que de ti es mi vida Las horas de tristeza Ya nunca volverán Y si me ves llorar Es de alegría Es de alegría Sabes Esta alegría Las horas del pasado Ya no existen en mi mente Porque ahora que has llegado Solo vivo en el presente Solo vivo en el presente Es de alegría 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 Y si me ves llorar